Música Música Tiene amor no más nada que te comparte, eres mi tesoro Música 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 Cariño bonito chiquito, Música 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 Yo soy de todo el reglamento, los he compartado como piedra de oro Música 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 de oro, al visto de oro, cariño bonito y chiquito, al visto de oro, al visto de oro, al visto de oro, mi cielo infinito, al visto de oro.